Estamos en las afueras del estadio de Nazca y vemos como toda la afición nazqueña sigue los compromisos de Copa Perú con una gran expectativa. Estamos en las afueras, estamos viendo las boleterías del estadio. Vemos la gente de afuera, las boleterías, toda la gente ya está adentro. Es una panorámica de la parte de afuera del estadio, el estadio 12 de noviembre de la ciudad de Nazca. Ahora nos acercamos a ingresar. Nos va a atender el señor Luis Conca, si no me equivoco, una persona conocidísima. Estamos ingresando al estadio, ya empezó el segundo tiempo del encuentro entre Javier. Veamos toda la emoción que se siente al ingresar al estadio. Nos vamos a estar ingresando aquí en el estadio. Estamos en la parte interior. Veamos a los camilleros que apoyan. Estamos viendo a los equipos. Acá era la mesa. Esta mesa con personas de la policía apoyando la seguridad del evento. Justamente en estos momentos están en una pelota parada. El equipo de Guadalupe va a ir adelante. Muy cerca. William Rivera pasó muy cerca. Ahora vamos a ver la tribuna. ¿Cómo está? Miren qué tal la expectativa. Está tremenda la tribuna. Está llena. No entra ni un arma más. Hay una gran expectativa entre la población asqueña por seguir el acontecimiento de estos encuentros. Está lleno. Todos están muy emocionados. Y todos siguiendo la existencia de los partidos.